Justamente a Jorge en el diálogo que propone semana a semana con Gustavo Alvarez. Gustavo, realmente se jugó un muy buen partido el otro día con talleres, teniendo en cuenta las exigencias y las urgencias que venía teniendo Aldo Civi en partidos anteriores. Sí, Aldo Civi jugó un muy buen partido, el equipo volvió a ser sólido, muy ordenado, a diferencia de otro partido de visitante, tuvo prácticamente siempre respuestas desde el juego, después en algunas ocasiones tuvimos profundidad y en otras no, pero el equipo estuvo con el partido controlado prácticamente los 90 minutos. Qué contraste, este Aldo Civi que tenía que sacar ese carácter, esa actitud, después del flojo partido con Banfield, pero se lo veía a los jugadores muy compenetrados, arengándose uno al otro, creo que fue de visitante, a pesar de no haber ganado, fue uno de los mejores partidos que hizo, y contra River, ¿no? Contra River y contra Estudiantilán también, son cuatro partidos buenos con distintos matices, ¿no? Pero eso es propio, los contrastes, vos Jorge pensá y revisá que yo hace más de un mes que vengo hablando de estabilidad, dentro de un mismo partido y de un partido al otro. Entonces, cuando un equipo está en conformación, en formación, lo primero que hay que buscar es el rendimiento, y después estabilizarlo. Entonces, estos altibajos tienen que ir disminuyendo hasta desaparecer, producto de un equipo estabilizado en el tiempo. Y los cambios fueron fructíferos, más allá de que por ahí en su momento Godó y Coleman eran titulares indiscutidos, se sabe que no hay titulares indiscutidos, creo que le dio un poquito más de jerarquía en el medio Milok, por lo que vi yo. Yo no sé si jerarquía, porque las jerarquías parejan todos los jugadores del plantel. Sí, salvo algunas excepciones, los equipos tienen en sus futbolistas altibajos. Y es muy difícil sostener una campaña con 11 jugadores, siempre lo dije. Un partido con 11, una racha con 13 o 14, pero un torneo necesitan los 27 o 28. Y esto es una muestra de un plantel bien armado, insisto, con dos jugadores por puesto. Entonces, sanciones, lesiones o rendimientos superlativos de los muchachos que están afuera y aparecen jugando de titular, son cosas normales en el fútbol. Claro, pero acá hubo seis variantes, ¿no? Porque, bueno, una de las últimas de lucho es accidental, pero hubo muchos cambios y, sin embargo, no se notó en el funcionamiento. Y eso es bueno para el DT. Eso es muy bueno, pero también hay que ver que hubo dos que fueron por temas disciplinarios, ¿no? La salida de Sherry fue disciplinaria y la vuelta de Galeano por cumplir sanción. Después, en todo equipo hay una rotación, hay altibajos, y la verdad que los muchachos trabajan todos con muy buena cara. Los que están, los que tienen que esperar. Estaba Estraca en el banco de los suplentes. ¿No estaba para jugar de titular o fue una decisión táctica? Táctica. Táctica. Táctica, pese que él todavía no termina de estar al 100%. Estraca es un jugador muy noble, que siempre quiere estar, que jugó partidos disminuidos, y él no se lo quería decir a nadie, por poner la cara por este aldocibi, hasta que, bueno, decidimos que se trate con los kinesiólogos, ir sumando minutos en forma progresiva. Podía haber jugado de titular, no es meramente físico mi decisión, sino que fue la decisión de jugar con Chávez en el centro del ataque. ¿Qué te da Iritier por el sector izquierdo? Nosotros buscamos por afuera desequilibrio. El desequilibrio puede ser por velocidad, por habilidad, o en la suma de las dos cosas. Iritier... A los 12 minutos, por habilidad, le da el pase ese a Chávez, que casi convierte, ¿no? Sí, y después tiene, justo en la última jugada antes de salir, tiene un buen desborde también por izquierda en el segundo tiempo. ¿La que no puede terminar este Chávez? Es la que... La que se la da a Galeano, y Galeano se la quiere dar a... Exactamente. Exactamente. Sí. Está consolidándose en la posición, naturalmente es un enganche, yo lo conozco desde las inferiores de Huracán, muy obediente, con muchas ganas de aprender y de trabajar, él me da un desequilibrio técnico y velocidad. Y después cuando salió, ingresó Coleman, y tuvo menos obligaciones por ahí defensivas, porque tenía, a pesar de que no tuvo tanto la posición en el dos Ibi, estaba manejando psicológicamente y ópticamente el partido, y por ese sector, por el lado izquierdo, fue bastante fructífero también. Sí, la decisión del cambio fue porque quizás el momento del partido, que más nos costó salir del fondo, fueron los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Entonces, como no podíamos salir con velocidad, aposté a salir con juego. Entonces, iban tirado a ese sector, y después de ahí arrancar para el medio, me iba a dar un juego asociado, y una suma de pases, que nos iba a permitir inspirar del avance de talleres, y tener posibilidad de ataque. Ustedes decían, tuvo más la posesión la pelota Talleres de Córdoba, ¿no? Pero, sin embargo, tanto el hijo del Chiche Soñola, como Maroni, no fueron importantes en el partido. Eso significa que Aldo Ibi hizo bien el trabajo en el medio campo, cuestiones que no sucedió con Banfield, ¿no? Sí, bueno. Lo que pasa es que la estadística que dice, que Talleres tuvo más la pelota, es verdad, en el global. Pero si vos dividís la cancha en tres tercios, el lugar de la cancha donde más tuvo la pelota, fue en la salida. Porque nosotros lo esperamos en mitad de cancha, para presionarlo ahí, y tener espacio para atacarlo. ¿Verdad? Si yo decía que la tenga la pelota con Mario Araujo, todo el tiempo. Exactamente, los que más la tuvieron fueron con Mario Araujo. Quiñazú tuvo prácticamente anulado por Juan Galeano, después Gino, que terminó en esa posición. Ah, bueno, estaba muy retrasado, era con un 5. ¿Quién? Quiñazú. Claro, pero no jugó libre. Claro. Si Quiñazú jugó a libre, te genera juego. Sí. Entonces, tuvo la posesión general, pero en zona defensiva. No la tuvo, ni siquiera en el medio, mucho menos en ataque. Y si vos ves la estadística por sector, en ataque la tuvimos más nosotros que yo. Sí, te he hablado yo de Quiñazú, porque en un momento estaba como un 5, muy retrasado, ¿no? Porque no tenía libertad en el medio campo, entonces no estaba incómodo. Estaba incómodo. Y se sentía, se sentía que estaba incómodo, porque Juancito, en una le puso un par de murras y él se enojó. Nosotros habíamos analizado que talleres para jugar depende de un eje dinámico, que le digo yo, ¿no? ¿Por qué dinámico? Porque Quiñazú no es el 5 clásico que se para en el medio y distribuye, sino que es un 5 que aparece por distintos sectores y a partir de ahí se hace eje. Si lo tomás en zona, esa movilidad es difícil de contrarrestarla. Entonces preferíle mandarle un nombre encima. En este caso, Juan Galeano, que juegue por delante de Gino y de Miló, y tácticamente lo hizo muy bien. Sí, me hizo acordar o me hizo acordar bastante tiempo a Lothar Matheus, en su última época cuando jugaba bien atrasado, envolviendo los hilos, porque el libero no tiene que estar jugando en la zona defensiva, sino en cualquier sector del campo. Sí, claro, terminó como marcador central. Claro, jugando así. ¿Le falta eficacia, efectividad a Aldo Sibbi? Porque tuvo chances. Sí, a ver, sería muy preocupante si no tenemos chances. Si vos revisás cuántos tiros de arco tuvimos, cuántas situaciones tuvimos, cuántos centros precios tuvimos. Creo que tuvimos cuatro o cinco claras, ¿no? Yo cuento como clara la primera de Chávez. La de los doce minutos. La de los doce minutos. La última de Chávez, que la saca Comar al córner, que se tira a los pies, con un segundo no patea, y las dos de Pizano. La de Pizano, la que rebota en un jugador, que le pega de derecha. Esa una, y la que roza el ángulo cruzado. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Claro. Podemos sumar el cabezazo de Amor, que pasa cerca del palo. Y otra de Pizano, que rebota en un jugador y la agarra Herrera así. Sí, bueno, yo te la cuento. ¿Eh? Esa es una... Ah, esa me la contó. Esa es una... No, yo te contaba una en el primer tiempo, que patea con derecha, y rebota, y la pasaba al córner. Ah, es una salida de un córner que se la pone Milo. Sí. No, está bien. Entonces, vos decís, Chávez tiene cuatro goles, Pizano tiene tres, por circunstancias equ, y en este partido no se le dio el gol, pero tenemos gente que está capacitada para hacer goles desde lo individual, y tenemos un equipo que genera situaciones. Mismo con Banfield, dentro de todo lo malo, el equipo generó situaciones. Volvió Iniguez, y lo hizo de manera muy correcta, ¿no? ¿Te surge algún problema ahora que viene el regreso de Sherry? Digo, no, para armar el equipo, porque yo creo que en el medio del campo Sherry anduvo mucho mejor que jugando como lateral. Justo le tocó dos partidos contra River y contra Banfield, que por ahí padeció en algunos momentos, pero a Sherry también se lo ve mucho mejor como cinco, pero bueno, esto te rendieron lo que jugaron el otro día. Pero son problemas positivos. Sí, no me ves, pobre. Cuando un entrenador no tiene cómo completar el equipo por las necesidades o termina improvisando, eso sí es un problema. Pero tres, insisto, dos jugadores por puesto y están en un muy buen nivel, es la tranquilidad de decir, bueno, si no uno juega a uno, juega al otro.